Hola, ¿qué tal canales? Aquí Graham António en vuestras pantallas. Hoy estoy muy bien acompañado, voy a hacer un vídeo corto, una explicación, os voy a dar una noticia que espero que os guste. Estoy muy bien acompañado porque tengo aquí un monitor de 4K de 28 pulgadas Samsung con un tiempo refresco de un milisegundo que voy a colgar aquí. No lo vamos a hacer en este vídeo, en este vídeo solo os voy a contar lo que quiero hacer con esto. Y también tenemos la PS4 Pro. Yo no quería comprarme la PS4 Pro sin tener un monitor de 4K porque no tiene sentido. Y ahora tenemos estas dos nuevas adquisiciones que van a hacer que el nuevo canal de videojuegos, que esta es la noticia, el nuevo canal de videojuegos que se llama Planeta Marker, pues tenga nivelón, tenga un nivel pro. O sea, hemos invertido algo de lo que hemos ganado con YouTube para subir al siguiente nivel y queremos invitaros a todos a que os suscribáis. Ahora mismo solo hay un vídeo cuando grabo esto, es un vídeo que grabé yo de Uncharted, que pienso continuarlo y me da pena ver Uncharted, no verlo en un monitor de 4K, no verlo con la PS4. Y de hecho, el nuevo Uncharted Legacy que sale a finales de agosto, también lo vais a ver aquí. Espero que pronto pueda grabar en 4K y poder subirlo a 4K también a YouTube. De eso me voy a encargar porque yo soy muy cabezón y si lo veo en 4K y lo juego en 4K, yo quiero que también vosotros lo veáis en 4K. Porque hemos creado otro canal al que os invito a suscribiros, se llama Planeta Marker. Hemos creado otro canal porque el de Hugo Marker queremos que se quede limpito con sus blogs, los blogs de fútbol, los retos de fútbol, las reviews de comisetas, de botas, de balones... Todo lo que hacemos en Hugo Marker referente al fútbol, lo que significa el fútbol para Hugo y para esta familia. Entonces, si nos apetecía jugar a cualquier cosa, pues de repente a mí me parecía que el canal se ensuciaba y como nos gustan también mucho los videojuegos, digo vamos a crear un sitio donde juguemos. Principalmente, seguramente jugaré yo, si Hugo se quiere unirse, unirá a Hugo, si se quiere unir a Olga, jugará a Olga, si quiere unirse a Matt, el novio de Marina y Marina, pues jugará a Marina. Pero es un espacio libre donde poder hacer sobre todo directos y donde charlaré con vosotros, o charlaremos los que estemos jugando aquí en este set con vosotros. Ya haré también un video para que conozcáis el setup, veis aquí que tengo como una especie de vestidor con distintas camisetas de fútbol para cuando juguemos FIFA. Tengo también camisetas o camisas para cuando hago challenge o retos o hago videos con Olga o videos de mesa, videos sentados. Están muy contentos porque este espacio se va a convertir con una especie de pequeño plato que le va a dar mucha voz al canal de Olga y Antoine, al canal de Hugo Marker, a este nuevo canal de Planeta Marker. Y donde también vamos a grabar, pues aquí tengo un pianito, vamos a ver cómo se hace música, vamos a hacer algunos covers con Marina y con Hugo y creo que os va a gustar mucho. Bueno, lo dicho, Planeta Marker, suscribíos. Lo mismo, yo lo estoy grabando hoy 16 de agosto a las 11 de la noche hora española, se juega el partido Real Madrid-Barcelona, el partido de vuelta de la Supercopa de España. Y lo mismo, hacemos una retransmisión de la reacción en Planeta Marker. O sea, Planeta Marker va a ser un canal como más random, donde vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y Hugo Marker sí que queremos cuidarlo, queremos cuidarlo mucho. De hecho, antes, cuando estábamos en Estados Unidos, teníamos más tiempo, subíamos un vídeo a la semana, o sea, un vídeo todos los días. Y ahora, Hugo Marker, estamos subiendo dos vídeos a la semana porque, bueno, queremos, primero, vamos a retomar nuestra vida en España, nuestros trabajos. Hugo tendrá una vida de niño normal que va a la escuela, entonces nos vamos a estar todo el día haciendo vídeos. Pero aún así, vuestra respuesta está siendo muy buena, están teniendo muchas visualizaciones, aunque sean solo dos vídeos a la semana. Y yo estoy muy contento porque el canal lo cuidamos más y también lo cuidáis vosotros más. O sea, el canal no es solo nuestro, es también vuestro. Lo repito, haré un unboxing de este Monitar 4K con un tiempo refresco de un milisegundo y haré un unboxing de la PS4 Pro. Si tenéis curiosidad porque en el unboxing os sale de algo en especial o de algo característico, o sea, enróllate más con el tema del tiempo de refresco. O enróllate más con la capacidad de la PS4 Pro o qué juegos se ven mejor de la PS4 Pro. Me lo ponéis en los comentarios porque si no lo que voy a hacer es un unboxing, pues normal. O sea, contaros qué vienen dentro de estos paquetes. Y casi se mete un cuervo por la ventana, te voy yo a la ventana. Así que nada, chicos, nos vemos en Planeta Marker. Recordad que en la descripción, en la cajita de descripción, voy a poner el enlace para que os podáis suscribir si os apetece. Y que sepáis que este pequeño esfuerzo económico que estamos haciendo para renovar el canal, para renovar los materiales, es sobre todo para que el canal mejore, para que no se estanque. Y sobre todo porque respetamos mucho a los suscriptores y sabemos que vosotros queréis más y que queréis mejor. Así que nada, no me enrollo más. Nos vemos también en Planeta Marker. Y ya sabéis, canallas, nos vemos en vuestras pantallas. A ver si pronto en 4K. ¡Gracias!